Un acortador de enlaces es una herramienta que permite reducir la cantidad de caracteres en nuestros enlaces permitiendo ahorrar espacio y en ocasiones obtener estadísticas relacionadas con sus clics. ¿Pero sabes que puedes ganar dinero acortando enlaces? Claro que sí y en este vídeo te diré un acortador de enlaces para ganar dinero muy fácil, quédate que ya comenzamos. Antes de comenzar les recomiendo suscribirse a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo, es totalmente gratis. Hoy en este vídeo les mostraré un acortador nuevo y bastante bueno que tiene como nombre Linkstoro, esta plataforma tiene la misma función que todos los acortadores, permitiéndote ganar dinero compartiendo tus enlaces acortados y la plataforma está funcionando de manera correcta. Se destaca por sus tasas de pago muy altas para países latinos como para otros, llegando desde los 2,5 dólares en adelante. Para crearse una cuenta es muy fácil, les dejaré el enlace para que se registren aquí en la descripción como en los comentarios, se registran como en cualquier plataforma. Una vez adentro veremos un diseño muy organizado mostrándonos nuestras ganancias disponibles, las ganancias totales y como también las ganancias por los referidos, tendremos una plantilla de estadísticas para visualizarlas mejor. En el apartado de enlaces podremos ver todos nuestros links acortados y ver la información de este mismo. Y para aquellos que les interese esto de los referidos, en esta plataforma te brindarán un enlace único de referidos en la cual te darán el 20% de las ganancias de las personas que invites a la plataforma mediante tus enlaces, la verdad me parece genial. En el apartado de ajustes en la opción de perfil podremos llenar y actualizar nuestros datos, ya sea nombre, teléfono, etc. También encontraremos información como los métodos de pagos que actualmente tenemos disponibles, como también los montos mínimos de retiro, en este caso tenemos las billeteras de PayPal y Payer con mínimos de 5 y 3 dólares. En la cuenta de retiro debemos colocar el correo de la billetera escogida a la cual nos llegará el dinero y luego le dan en enviar. Para empezar a ganar dinero, lo que deben hacer es únicamente escoger el enlace que le quieren enviar a alguien o compartirlo y acortarlo en la plataforma para que cada vez que alguien entre se te añadirá una porción de dólar a tu saldo. Copian el enlace y lo pegan donde dice acortar link, la plataforma les generará un nuevo enlace, este es el que deben compartir. Cuando las personas ingresen a este, les cargará esta página donde deben bajar un poco y si les abre otra pestaña solo deben cerrarla y volver. Seleccionan la casilla donde dice no soy un robot y si les piden resolver el catcha solo lo hacen y le dan en verificar. Luego que terminen le dan en clic para continuar, les cargará esta página donde deberán esperar unos cuantos segundos. Luego de esto deben seleccionar donde dice ir al enlace y así de fácil estarán en la página de origen y ya habrán ganado dinero. La idea es que el enlace lo compartan muchas veces con amigos y conocidos para que así puedan obtener más ganancias. Cada vez que las personas entren, acumularán más dinero hasta que tengan el monto mínimo para retirar. Le dan en el apartado de retiro y ahí les aparecerá su saldo disponible, le dan en retirar y el saldo pasará de estar disponible a estar en pendiente y en revisión y en máximo tres días ya tendrán su dinero enviado a su billetera. Espero que les haya gustado esta plataforma o método de obtener unos cuantos dólares muy fáciles. La verdad esta página me ha parecido muy buena, de mi parte se las recomiendo. No olviden que en descripción como en los comentarios tendrán el enlace para que se registren y puedan disfrutar de esta. Espero que dejes tu grandioso like, que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo del canal. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!